Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Yo soy Nahuel Luciano y hoy les traigo un nuevo video que es un video en colaboración con un grupo de Mangatubers argentinos así es al menos como nosotros nos autodenominamos, obviamente por eso pueden ver el hashtag Mangatubers Argentinos arriba del título de este video y lo que vamos a hacer en este primer video que antes que nada les quiero contar que en la descripción del video van a tener los canales de todos los Mangatubers que participan de este tipo de videos colaborativos salen al mismo día, a la misma hora es decir, hoy a las 19 horas el mismo momento en el que está saliendo este video y pueden ir, luego de verme a mí obviamente a ver todos los canales de los chicos que hicieron este mismo video este video en particular se trata de las 5 mejores licencias manga que se han editado acá en Argentina tiene ciertas reglas este video por lo que hemos acordado que hay ciertos mangas que no podemos mencionar porque creo que todos los incluiríamos o casi todos los incluiríamos dentro de nuestros tops por ser cuestión nostalgia por ser un megatanque o por algún otro tipo de cosa es así que por lo menos los que yo recuerdo Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon Berserk, Fullmetal Alchemist son mangas que no pueden ir en la lista es decir, sacando los megatanques, los obvios los que ya todos sabemos que son recontra licencias bien conseguidas aquí en Argentina y que está perfecto que estén yo voy a hacer mi top 5 y cada uno va a hacer su top 5 particular de cuáles son las mejores licencias que tenemos acá en Argentina y yo no lo voy a hacer por orden porque realmente no es que una sea mejor ni otra ni yo considere que una es mejor que otra simplemente lo voy a hacer porque es como se me viene en este momento a la mente y está basada en todos mangas que por suerte tengo la suerte de tener acá conmigo así que el primero para mí de los 5 mejores mangas licenciados por alguna editorial acá en Argentina es Gun o Battle Angel Alita para mí Alita es una cosa increíble son 9 tomos la primer serie 9 tomos que realmente valen totalmente la pena es una historia seinen es un seinen cyberpunk pseudo futurista un futuro por supuesto alternativo al que podríamos tener nosotros en el que la sociedad vive en una ciudad gobernada por una ciudad que está flotando en el aire que digamos que en la parte que están flotando en el aire viven los ricos mientras que abajo viven los pobres, los obreros y demás la cuestión es que Gally la protagonista es una especie de cyborg que un señor la encuentra, encuentra su cabeza y la pone en un cuerpo y ella va a ir descubriendo quién es ella a medida que va a ir resolviendo algunos problemas que pasan en Salem y en la ciudad de Espardicio que es donde viven ellos abajo es un manga realmente increíble con un arte bellísimo que está editado por Ibrea en 9 tomos no sé lo que estoy mostrando pero es un manga realmente bellísimo Yukito Kishiro es un maestro es un clásico, absoluto clásico que está editado en una edición muy bella que no tiene nada del otro mundo es un B6 con sobrecubierta de algunas páginas a color como ya dije son 9 tomos yo tengo la suerte de tener los 9 y se la recomiendo absolutamente a todo, todo el mundo y seguimos con otro seinen que para mí es una belleza absoluta que esté en el país y se trata ni más ni menos que obviamente de Akira Akira ya existen varias ediciones en español y hemos recibido varias ediciones en el país pero es la primera que llega de forma completamente oficial obviamente por Editorial Omnipress Editorial Argentina que obviamente tiene su gente a favor y su gente en contra de la traducción y demás detalles pero no se puede negar y no se puede dejar de agradecer que tengamos una edición nacional de Akira en tomos de 200 páginas con lectura japonesa con sobrecubierta y con todo lo que corresponde a una gran edición de Akira en un tamaño muy grande en este caso más grande que una Kansenba más grande que una 5 realmente es una obra hermosa obra de Katsuhiro Otomo que qué se puede decir de Akira que no sepan o que no se haya dicho es uno de los seinen más importantes de la historia del manga y la película es una de las películas más importantes de la historia del anime así que o se leen el manga o miran la película mejor dicho miren la película y después vayan a leer el manga porque realmente el manga complementa muchísimo y tiene un final completamente diferente al de la película porque continúa después de la película justamente así que por supuesto Akira altamente recomendada como una de las grandes licencias que tenemos en el país y otra de las que para mí es las mejores licencias que se han editado aquí en Argentina y de hecho no solamente se ha editado una edición sino que tenemos dos ediciones de esta serie la primera una edición bastante nefasta de LARP Editores y la segunda que está pronta a completarse edición por supuesto de Ibrea quien tomó la licencia estoy hablando ni más ni menos que Death Note si acá está el primer tomo estoy creo que el tomo tengo uno del 1 al 8 me falta alguno que sacó Ibrea últimamente esta edición fue reeditado por Ibrea como ya digo en edición Tankobon lamentablemente no pudieron reeditarla en la Black Edition como existe la edición de Norma y la edición estadounidense que es muy bonita también pero bueno a ellos le permitieron hacer un cambio de portada que es estas portadas que ven acá a diferencia de las portadas originales japonesas y la verdad que son muy 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 bonitas a mi por lo menos me agradan mucho estas portadas y que decir de Death Note obviamente está la serie en Netflix tiene la serie por todos lados adapta fielmente el manga los primeros 7 tomos del manga para mi es lo mejor que le pasó al manga en mucho tiempo Tsubumioba y Takeshi Obata son una dupla de guionista y dibujante excelentes absolutamente excelentes misterio juego del gato y el ratón constante quien atrapa quien Kira contra L una batalla única en una historia completamente detective pero con un gran toque policial y por supuesto con el toque mayor que es la fantasía que le da la Death Note esta libreta para escribir y que la gente se muera que queda en manos de Kira acompañado por su Shinigami Ryuk sin lugar a dudas Death Note es una serie que no puede faltar en ninguna librería y para mi es de las mejores series que se han editado aquí en Argentina y la licencia con la que voy a continuar ahora es una que también para mi merece sin lugar a dudas un puesto entre las 5 mejores licencias editadas en Argentina sacando obviamente las que ya dije al principio que no cuentan como Dragon Ball Saint Seiya Sailor Moon las clásicas los tanques como Berserk para mi The Promise Neverland una de las más nuevitas de los últimos años merece sin lugar a dudas estar en este top porque es una historia excelente con un arte muy bueno y bastante particular también la verdad que lo que hacen Posca Demisu y Kai Ushirai con el arte y el guión de esta historia es tremendo me hace acordar mucho también a Death Note no por el arte en particular porque acá es un arte quizá un poco bastante más aniñado pero que también juega perfecto con lo que quiere mostrar la serie sino que es un me hace acordar a Death Note en la historia en esta cosa del gato y del ratón de esos juegos de misterio en los que no sabes siempre cómo va a terminar la cosa y cuando crees que está todo bien aparece un problema más y tienen que resolverlo y lo resuelven los chicos de manera majestuosa obviamente para el que no sabe de Promise Neverland es una historia de unos chicos que viven en un orfanato son cuidados por una persona a la que llaman mamá y un día descubren que ese orfanato en realidad ellos cuando cumplen 12 años y supuestamente son enviados con una familia eso es totalmente mentira y ellos son enviados para hacer comida de monstruos con lo cual ellos son criados de la mejor manera posible para tener una buena carne y demás para que los monstruos así puedan comer carne de calidad bueno lo que pasa es que un día estos chicos descubren esta realidad y tienen que planear cómo escapar y de ahí la historia sigue y sigue y sigue hace poco terminó en Japón Ibrea va por el tomo número 12 estoy al día porque es una serie que me encanta es la portada esta es la portada alternativa al tomo número 1 no tengo mucho más para decir salvo que The Promise Neverland es una de mis series favoritas y así que para mí sin lugar a dudas es de las mejores licencias de manga que tenemos en Argentina y la última licencia de este top de las que para mí son las 5 mejores licencias editadas en Argentina sacando por supuesto los tanques que decidimos no poner por una cuestión colaborativa de todos dijimos que no esté Naruto Dragon Ball Saint Seiya One Piece Sailor Moon Berserk y alguno que otro más que decidimos que no esté para poder hacer un poco perdón para poder hacer un poco más amplia esta lista sacando obviamente los que seguramente muchos de nosotros íbamos a elegir así que yo en este último lugar repito que no es en orden la verdad que eso fue indistinto como lo fui eligiendo pongo a Gantz en este caso tengo el tomo 20 yo tengo del tomo 20 al 37 ya conté un montón de veces que Gantz la tuve en su momento del tomo 1 al tomo 19 y la continué en el tomo 20 después de muchos años y después de haberla vendido hasta ahora si el tomo 20 terminarla hasta el tomo 37 en algún momento seguramente adquiera el tomo 1 al 19 si alguien está viendo este video y tiene Gantz y la tiene al pedo y me quiere regalar el tomo 1 al 19 no me ofrendo para nada en que me la regale y la pueda completar porque es una de las 5 licencias que para mí tienen que estar sí o sí en Argentina y agradezco que estén en Argentina y de las que yo más quiero ¿de qué se trata Gantz? obviamente ya muchos lo saben lamentablemente la edición de Gantz no tiene nada de lindo es una edición en la que tenemos la portada espejada si esta edición que no tiene ni solapa ni sobrecubierta las ediciones viejas como las hacía Ibrea o como también las hizo Larp que eran una cagada pero como las hacía Ibrea espejadas para que se pudiera poner en los kioscos de forma occidental ya que el kiosquero muchas veces no sabía de qué forma poner el manga al no conocerlo lo ponía de forma occidental y que de esta forma de cualquier forma que se pusiera estuviera la portada bien al frente para hablar un poquitito para el que no conoce Gantz Gantz es una historia en la que un protagonista muere al ser atropellado por un tren y aparece en una habitación donde hay una esfera negra sin saber absolutamente nada otras personas que están ahí le dicen que se ponga un traje un arma se prende un reloj y tienen que salir a cazar extraterrestres matarlos hacerlos pollos eso les da puntos y luego con los puntos pueden canjearlos por distintas cosas ya sea salir de Gantz y volver a obtener la vida o alguna que otra cosa así es una historia muy buena de mucha ciencia ficción que tiene un montón de incógnitas que se revelan específicamente en un tomo de una para siempre y no te liberan mucha más información pero lo que tenés que saber lo sabes al final sinceramente para mí se va un poquito a carajo pero disfruté muchísimo todo el viaje y todos los tomos que fui leyendo de Gantz por lo cual el final para mí no significa demasiado me parece un final que el artista le quiso dar que Hiroya Oku le quiso dar él es fanático de las cosas de ciencia ficción y quiso darle un final de recontra a ciencia ficción quizá saliendo un poco de la normativa o lo normal que venía el manga dentro de lo normal de la historia de Gantz que normal no tiene nada pero se fue demasiado al carajo por así decirlo y bueno nada a una gente le gustó a otra gente no le gustó el final para mí Gantz es un manga increíble y es por esto otra de las 5 mejores licencias que están acá en el país que están acá en Argentina si tuviera que hacer un menciones honoríficas tendría un montón para decir porque hay un montón de mangas que como ya dije recién con Dragon Ball se incide todos los que no podemos incluir en este top por decisión nuestra pero creo que hay un montón de licencias que están muy bien que estén en el país y seguramente tenemos que seguir pidiendo un montón más que algunas llegarán y otras no si ustedes me dicen la que a mí me encantaría más que cualquier otra que esté en el país obviamente es Detective Conan pero eso es una expresión totalmente personal y que obviamente es algo que no va a suceder al menos de acá a quien sabe cuánto tiempo como ya dije gente este es un video colaborativo no es que aparezca en este video de hecho no apareció nadie en este video ni nadie va a aparecer en el video de los demás sino que todos hoy en el momento que están viendo este video todos los chicos que van a ver ahora en la descripción abajo sus canales sacaron este mismo video con su opinión de cuáles son las 5 mejores licencias que están en el país en Argentina así que los invito a que después ahora primero le den me gusta a este video se suscriban me dejen un comentario después vayan a la descripción y vean todos los videos de todos los chicos que subieron este mismo video obviamente con sus opiniones Manga Tuber Leo Lucas Richie Crisis Manga Tiago El Rincón del Manga Liliana La U Críticas Crónicas y seguramente me estoy olvidando alguno que otro les pido mil perdones pero vayan ahora a ver los videos de todos los chicos y así también van a ver la opinión que tenemos cada uno sobre cuáles son para nosotros las mejores licencias que están en este momento en el país gente como ya dije si les gustó el video me pueden dejar un me gusta me pueden dejar un comentario suscribirse cuéntenme cuáles son para ustedes las mejores licencias que están en el país yo los quiero mucho soy Nahuel Océano y nos vemos en otro video chau